Tú lo tienes que saber Porque lo dicen mis ojos cada vez que te ven Tú lo tienes que saber al final Lo tienes que saber Porque el amor verdadero Nunca se puede esconder Y todo el mundo lo tiene que saber Todos han de comprender Que te quiero y que siempre tu amor Esperaré Porque lo dicen mis ojos cada vez que te ven Tú lo tienes que saber al final Tú lo tienes que saber Porque el amor verdadero Nunca se puede esconder Y todo el mundo lo tiene que saber Todos, todos han de comprender Que te quiero Y que siempre tu amor Esperaré Siempre tu amor Esperaré Y que siempre tu amor Gracias.